Hola, me alegra que estés aquí, porque hoy vas a aprender cómo jugar I Love Suits Poker. En I Love Suits Poker, el objetivo es formar escaleras y colores con más cartas que el croupier. Y para jugar utilizaremos una baraja de 52 cartas. Empezamos con la apuesta inicial para empezar a jugar. También es posible hacer apuestas Fluff Rush y Super Fluff Rush Bonus. El croupier va a entregar 7 cartas a cada jugador y se quedará con un paquete de 7 también. Una vez que las apuestas estén colocadas, las cartas serán reveladas. Si tu mano tiene una escalera de 4 cartas o menos, entonces puedes apostar solo una vez a la apuesta inicial. Si tu mano contiene una escalera de color de 5 cartas, podrás apostar hasta 2 veces la apuesta inicial. Por otro lado, si tu mano contiene una escalera de 6 cartas o más, vas a poder apostar hasta 3 veces la apuesta inicial. Cualquier mano de 4 cartas de un color vencerá a cualquier mano de 3 cartas de un color. Nuestro segundo criterio es la clasificación estándar de póker para los colores. O sea, una mano de 5 cartas formada por As, Rey, Reina, Joker y un 10, vence una mano formada de Joker 7, 8, 9 y 10. En este momento, cada jugador tomará alguna decisión. Doblar y colocar la apuesta ante o subir colocando una segunda apuesta igual a la apuesta ante. Cuando todas las decisiones hayan sido tomadas, el croupier va a mostrar sus propias cartas. Su mano debe contener un flush de 3 cartas o más. Si la mano del croupier no califica, regresará a la apuesta del juego y la apuesta original se pagará 1 a 1. Si el croupier gana, las apuestas iniciales del juego pierden. Por último, si el croupier empata contigo, apostarán los 2. Hablemos ahora de los esperados bonos. En el flush rush se gana si tienes 4 cartas o más de un color. Entre más cartas tengas de un color, más vas a ganar. Por otro lado, los pagos de Super Frost Rush se basan en la mano de escalera recta más larga, empezando con una escalera de 3 cartas en adelante. ¿Qué tal? Estoy segura que este juego va a mantener a todos los participantes de tu mesa muy emocionados, pasando un buen rato. No olvides contarnos tu experiencia y tu opinión en la sección de comentarios. Además, si no lo has hecho, recuerda suscribir a nuestro canal y visitarnos nuestras redes sociales para que te enteres de toda la variedad de juegos que tenemos para ti. Solo en Caliente Casino. Hasta pronto.